A partir de esta denuncia que hicimos en 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación reclamó ante el Estado Nacional y presentó además una acción de amparo para que se detenga el exterminio silencioso de las comunidades aborígenes. Se llegó a hablar incluso de genocidio en ese año y en esa presentación y al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado Nacional y también a la provincia del Chaco el suministro de agua potable y de alimentos a las comunidades indígenas de la región. Ahora vamos a ver cómo viven hoy las distintas comunidades de Huichí y Tova a pocos kilómetros de ahí, en una zona próxima a la ciudad de Castelli. Esta es la tercera parte del trabajo de Denocho Investiga Pueblos Originarios, rehenes de la política hipócrita. Por ejemplo, yo tengo asma, ella tiene que comprar de medio y a veces no me alcanza. ¿Vos dormís acá? Sí. ¿Y por dónde te aparecen las finchucas? De acá abajo. De todas esas salen. A veces no tenemos nada, ni colchones, ni frazadas. Eso no tenemos nada. Del impenetrable chaqueño solo ha quedado el nombre. Sus bosques de quebracho, algarrobo y frondosa vegetación ya casi no existen. Por la ruta provincial número 5, a 100 kilómetros de la ciudad de Castelli, llegamos al paraje Techat. Tenemos muchas finchucas. Toda la noche siempre salen muchas finchucas. Ahora que estoy mostrando esto, de que yo le puse esto no había nada. No tenía huevo y ahora tenía huevito. Se tiene huevo y de este sale mucho a la noche. Son peligrosos y yo tengo a mis chicos y no puedo dormir adentro. Porque si yo duermo adentro, los chicos se van a enfermar. Pero los chicos ahora todavía están un poco mejores. Ellos no tienen tratamiento todavía. Porque siempre dormimos afuera. Adentro no dormimos. Ahora lo único que agua que tenemos es esta nomás. Después ya no tenemos más agua. Esto bidoncito. Ahora el aljibe no tiene nada. Está muy seco. Ahora sí, tres semanas que no tenemos agua. Y hasta ahora no. Mi papá hizo pedido, pero hasta ahora no traen el agua. Dice que ahora a la tarde, pero no sé si es cierto, porque siempre mienten la gente. Sí. La municipalidad es la encargada de llevarle agua potable. Pero si Silvia no paga por el agua y el transporte, no tiene ni una gota. 30 pesos el agua. Después el viaje tiene que cobrar también. El viaje es 15 pesos. Un camión que te traen. De la municipalidad. Y eso ya, si no tenemos nada, nosotros no podemos pedir agua porque no tenemos nada. Así es. Por eso, este, yo le siento muy mal ahora porque nadie viene a ayudar a nosotros. Sí, hay muchas cosas faltan. Mucho por lo menos cuando hay política, se promete mucho. Como ahora te pasas las elecciones, ya te olvidan todo. Víctor tiene dos hijos. La más chiquita, Maricel, tiene cinco años y padece una enfermedad neurológica. Tiene problemas en la cabeza, tiene lícola en la cabeza, y tiene como, ¿qué vas a decir? Tuerculose. Se queda sin fuerza, ¿no? ¿Y siempre conseguías las plantillas para el tratamiento o a veces faltaba? A veces faltaba. A veces falta de todo. Porque ahora, a esta, tomadita, leche no toma. Se alimenta con leche. ¿Ya hay leche? No, a veces falta leche. ¿Si tenés algún problema de salud, ¿a dónde te atendés? Nosotros tenemos la salita allá en Techet. A Rubén Agüero, un viejo programa de salud, lo colocó como encargado del puesto sanitario de Techet. ¿Y acá tenés, digamos, todos los insumos para atender a todas las familias? No, en este momento no tengo nada. Hay veces llega un paciente con un dolor de cabeza y uno quiere ayudarla, pero no podés, no tenés nada. Esta agua tomamos nosotros. No sé a dónde vamos a sacar. Si no tomamos en esta, no sé a dónde vamos a ir. ¿No tomas de ningún lado? No. Si, lo único es este, no va a quedar ahí. Porque si no tenemos agua, tomamos agua en el charco, agua en la comuneta, donde haya. Y por ese motivo, todos los chiquitos donde con diarrea, no todos los chiquitos, hay veces los grandes también, diarrea. en este paraje sobreviven en chozas miserables 280 familias tobas y huichís. En casa tenemos tres chicos con cuatro chicos de dos años, diez, ocho y ahora tenemos otro más chiquito acá. Y no hay trabajo, no tenemos nada. Sí, mal de chagas hay mucho. En el listado que tengo, calculo 90, 95% son chagas entre grandes y chicos. ¿Vos tenés mal de chagas? Sí. ¿Y estás tomando alguna pastilla o algo así? Sí, no, alguna pastilla siempre da. Pero el último término es una mujer. ¿Ahora estás tomando? No. ¿Y con el calor y el chagas qué te pasa? No tengo fuerza. ¿Te quedás sin fuerza? Sí, sin fuerza no tengo. Acaso no aguantamos. acá hay chicos con problemas de desnutrición. Sí, también uno quiere ayudarle a eso, pero yo soy lo mismo que ellos, que a veces me hace falta esto, pero uno quiere ayudar, hablar con los autores, pero no te dan nada, no te dan molillas, como quien dice, y eso no sé qué solución podemos hacer. la que está más alejada es María. Con ella viven cuatro de sus hijos. Los tres mayores se fueron y no sabe dónde están. Y él dice que vivió acá hace mucho y tiene muchos chicos y tiene mucha necesidad. Por ahí no consiguen nada y los chicos sufren y encima no tiene nada plan, Y él dice que siento mal porque queda mal así, abandonado, porque no tiene nada. Si ellos no salen a la reviscada puede ser que mueren los chiquitos porque no tienen que comer. ¿No hay médico? No, no. ¿Cuándo fue el último que vino un médico rápido? Hace cinco, seis meses que vino un médico a hacer la atención. siento abandonado y ¿qué más te puedo decir? Es difícil la lucha. Exactamente, es difícil pero hay que estar, hay que seguir luchando. Algún día vamos a tener. La realidad los va expulsando. muchos buscan escapar buscando otro futuro y se instalan en las afueras de los pueblos cercanos como Castelli. Hay muchas enfermedades acá por la basura que está cerca. Sí, 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 sí. Hay muchos chicos que enfermos y también los adultos. A la mañana me voy a la basura y junto botella y vendo y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan. ¿Vas a comprar hermanitos o familia? Sí. Ganamos un peso, dos pesos porque está diez centavos el kilo de vidrio y el de cartón once centavos. ¿Cuánto tiempo tienes que estar juntando para sacar uno o dos pesos? A ver, a la mañana y hasta el mediodía. ¿Y por día cuánto sacás? A veces cuatro pesos. ¿Y vas al colegio? Antes, pero cuando nos cambiamos y ya no voy más porque es muy lejos de la escuela y acá no tenemos escuela y no puedo ir a la escuela. nosotros vamos a la basura y juntamos pan también. ¿Tacás pan de la basura? Sí. Si están lindos los llevamos a la casa. ¿Los comer? Sí. Y yo no tengo papá ni mamá que me den lo comer. ¿Con quién vivís? Con mi abuela. Mi papá se fue y mi mamá fallecía hace mucho cuando yo era chiquita. los que escapan a las ciudades terminan encerrados en un basural comiendo de sobras escarbando en la miseria. Los que se quedan en sus parajes se abandonan caen sufren todos por igual sufren. los que en sus sufren 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 sufren